Maribel, venga, venimos a presentar. Está su esposa, está su hermana, con cariño, de repente no de sangre, pero sí con mucho cariño. El cual, él, su sillón, claro que está, él nos ha pedido que la fiesta que hoy brinda se dé acá, en la casa, porque él vivió con nosotros, ¿no? El cariño de mi hermanito, de Rony Basurto, con 10 cajas, con toda la responsabilidad del mundo, como él está viviendo con esta fiesta. Y el cariño de mi hermano mayor, Elio, el cual le brinda 5 cajas. Solo nos queda, solo nos queda agradecer a todos los que están presentes, ¿no? Hoy acompañando a su esposa, que saca puñada en la casa. Y espero, pues, no, que sea de su agrado. Hay una cosa que voy a agregar. De repente, nadie lo conoce como Rony y ese, ¿no? Sino que él es el famoso flaco o huicho. Huicho, es el chadolín. Esa es la verdad. Huicho o flaco. Ella es su esposa, y lo voy a decir, las palabras de huicho. La verdad es que me trae su internet. Solo me trae su internet. La verdad es que se lo escucha. Ya. Tío, ya que sigan, sigan al que están, te vas a hacer. Señores, señores, muy buenísimas tardes. En esta casa nos encontramos en la casa de las ciudades. Ya.